Música Pues volvemos nuevamente con todos ustedes y vamos a seguir hablando de la ciudad de Telde y en esta segunda parte tenemos con nosotros la candidata a la alcaldía de la ciudad de Telde del Ayuntamiento de la ciudad de Telde por Nueva Canaria. Doña Carmen Hernández, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, bien, empezando la semana pero a tope ya porque cada día pues se acerca más algo para lo que hemos estado trabajando estos cuatro años que es para provocar un cambio de gobierno y bueno, y empezar un nuevo tiempo en Telde, si los ciudadanos quieren, claro. Hoy viene de pleno. Sí, hoy hemos tenido pleno, un pleno ordinario, un pleno vacío de contenido como nos tienen acostumbrados donde realmente no se ha tratado sino asuntos de trámite, dos puntos relacionados con el área de urbanismo, algún tipo de tomas en conocimiento de algunos asuntos del plan de urbanismo como decía y algunos temas de puro trámite como la ratificación de un convenio con el Cabildo, vacío de contenido, un pleno que si no llega a ser por la moción que nuestro grupo presentó en relación a los vertidos y al hundimiento del barco ruso pues lo hubiéramos acabado en poquísimo tiempo, en menos de una hora. Menos el PP obtuvo en este caso, en esa moción que presentaba Nueva Canaria, el apoyo de todas las formaciones. Sí, no estaban de acuerdo con la petición de dimisión de la ministra Ana Pastor, decían que la ministra había actuado muy bien o que estaba actuando muy bien porque a partir de ahora iba a poner en marcha un protocolo para este tipo de situaciones. A partir de ahora. Claro, ese es el problema, que hay que esperar a que se nos estén contaminando nuestras costas, a que se esté generando un problema grave a nuestra economía porque no olvidemos que hablamos de 1.500 toneladas de fuel que están saliendo poco a poco y que si no se sella esas fisuras o esas ranuras por donde se está escapando el fuel pues tendremos un problema grave en los próximos días y semanas. Que podría dañar al motor de la economía en Canarias, que se llama turismo, no hay otra. Exactamente. Primero el daño ecológico que produce a la flora, a la fauna y eso es un daño en algunas ocasiones irreversible, pero además atentando contra nuestro motor económico como es el tema del turismo. Yo creo que este accidente tristemente viene a demostrar que teníamos razón todos aquellos que salimos a la calle en contra de las prospecciones petrolíferas que al final iban a provocar lo mismo que está provocando esto o podían provocar una fuga de petróleo o de otro tipo de hidrocarburos y contaminar nuestras costas. Y ya estamos viendo lo que significa esto. Pero bueno, esperemos que en esta moción lo que le pedíamos al Ministerio y al Gobierno de Canarias que cuanto antes se pusieran medidas que se sellaran las vías de escape de este petróleo pero también que se asuman responsabilidades porque entendemos que no se han tomado las medidas oportunas, la limpieza de las costas está siendo desarrollada por voluntarios que no tienen ni siquiera las protecciones, los guantes, las mascarillas adecuadas. Creemos que el Ejército tendría que estar ahí haciendo esa labor de limpieza y de recoger todo el fuel que se pudiera y no dejar esto solo y exclusivamente en manos de los voluntarios que lo hacen con buena fe pero sin recursos materiales. Por lo cual la moción tendría que haber puesto a ustedes y le mandamos un ramoflor a la señora Ministra más que pedir la admisión para que sea apoyada por el Partido Popular. Sí, sí. Lo del Partido Popular es absoluto fanatismo político. Es decir, tú puedes salir de un partido pero si tu partido hace algo mal tienes que asumirlo y tienes que pedir responsabilidades, sobre todo cuando eres canario y vives en Canarias y tienes que defender el interés de tu tierra. Pero está claro que los partidos centralistas que tienen su sede en Madrid trabajan para Madrid y hacen lo que les ordene Madrid. Nosotros los que defendemos que los canarios nos tenemos que defender desde Canarias por una razón evidente que es que somos los que mejor conocemos nuestros problemas y por tanto las soluciones pues creo que con esto se demuestra una vez más la importancia de tener una fuerza nacionalista canaria de marca canaria para defender nuestros problemas y apostar por nuevas soluciones. Es que Madrid está pasando un mal rato y aparte de Madrid pasar un mal rato parece ser que hoy pasaban por mala pata el pleno del Ayuntamiento de Telde, del Partido Popular. Bueno, eso es un accidente que ojalá se recupere pronto pues sí, una concejal del Partido Popular que tiene una lesión en la pierna y por eso algún medio ha hecho un juego de palabras con lo de la mala pata del PP. Yo creo que iba con segundas, ¿no? Porque la verdad que al Partido Popular en el Estado y en Canarias no le va nada bien en Telde menos. Por lo menos eso es lo que apuntan todos los sondeos y lo que muchos palpamos en la calle. Pero es normal cuando uno ha gobernado en España y en Telde en contra de la mayoría social cuando uno lo que ha hecho es tomar medidas que han generado más paro, más pobreza y que los desahucios que es otro de los dramas de esta crisis no se hayan frenado yo creo que es normal que el pueblo te castigue en las urnas y bueno, yo creo que ese era el juego de la mala pata aunque realmente es una lesión que le deseamos una pronta mejora a la compañera concejala. Pero por lo menos en Madrid están pasando un mal rato. ¿Qué valoración hace, por cierto de las últimas estadísticas, los últimos sondeos en el crecimiento de Nueva Canaria y la caída del Partido Popular tanto en el gobierno de Canarias como en los propios ayuntamientos? Bueno, hay que decir que yo creo que bueno, yo y mucha gente pensamos que los sondeos, los propios sociólogos y estadistas reconocen que los sondeos que las encuestas solo indican una tendencia diríamos hacia dónde sopla el viento electoral pero en ningún momento indican el resultado final entre otras razones porque el viento puede cambiar en cualquier momento su dirección y ya tenemos experiencias electorales donde al final no se han cumplido los sondeos y no es siempre porque se equivoquen sino porque al final la voluntad del ciudadano puede cambiar hasta el último día y una hora antes del momento de depositar su papeleta. Lo que sí está claro es que ese viento esas fotografías que han ido sacando los diferentes sondeos apuntan a que Nueva Canaria será la única fuerza con representación en todas las instituciones que aumenta en intención de voto. Yo creo que por otro lado esto es una tendencia que responde al trabajo que hemos hecho durante estos cuatro años pues en el Parlamento Canario donde hemos defendido pues en solitario los servicios públicos la sanidad la educación hemos defendido en solitario la necesidad de paliar la pobreza y la exclusión de ayudar a las familias que peor lo pasan hemos defendido en solitario y eso pues me tocó hacerlo a mí como portavoz del partido de Nueva Canaria en el Parlamento la necesidad de poner en marcha un plan de choque para frenar la pobreza y la exclusión social la necesidad de que las ayudas a las familias que peor lo pasan llegaran en tiempo y forma y no un año después y luego el trabajo que nosotros hacemos fundamentalmente en la isla de Gran Canaria en los municipios donde gobernamos nadie hoy puede negar que los municipios gobernados por Nueva Canaria en esta isla como puede ser Agüime, Santa Lucía o Galdar son municipios que a pesar de la crisis están resistiendo este embate y además están poniendo en marcha medidas incentivadoras de la economía y generando empleo y yo creo que todo eso tiene un traslado en las urnas y es ese viento que efectivamente pues dicen todos los sondeos que sopla a favor de nuestra organización y que bueno nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último minuto para convencer a la ciudadanía que tenemos un buen proyecto para Canaria que tenemos un buen proyecto para Gran Canaria y que tenemos un buen proyecto para Telde ese buen proyecto para Telde pasa por el próximo jueves pasado mañana a las 10 y media presenta ese contrato con la ciudadanía de Telde lo va a presentar doña Carmen Hernández ese contrato que va a vincular a los vecinos y vecinas de Telde con Nueva Canaria exactamente presentamos el contrato ya hace tiempo hablé de que estábamos elaborando un programa electoral no para los ciudadanos sino con los ciudadanos en el sentido de que llevamos mucho tiempo más de dos años reuniéndonos con personas a título individual a través de colectivo con expertos a través de las asociaciones de vecinos en la propia calle a través de nuestra web en estos días recontábamos sumábamos todos los sectores con los que nos hemos reunido y todas las personas y hablamos de más de 900 personas que de manera directa o a través de la web han colaborado en la redacción del contrato es decir de ese programa electoral donde a través de seis grandes áreas intentamos dar respuestas con acciones concretas a las necesidades que tiene Telde un gran área que tiene que ver con la transparencia con la participación ciudadana y con la lucha contra la corrupción una segunda área que tiene que ver con la cohesión social el deporte la cultura la educación las políticas sociales una tercera área importantísima que es el impulso a la economía la reactivación económica y la generación de empleo un área social y de desarrollo humano dirigida directamente a los servicios sociales municipales a las familias que peor lo pasan a los mayores a las personas con discapacidad un área que tiene que ver con el desarrollo sostenible de la ciudad con la apuesta por el medio ambiente con el planeamiento y el modelo de ciudad que queremos y por último una gran área con todo un paquete de medidas que tiene que ver con la administración con el ayuntamiento con cómo modernizar ese ayuntamiento seis grandes áreas seis grandes retos y cada una de estas áreas pues lleva toda una serie de medidas concretas que explicaremos el próximo jueves y que creemos que es una buena propuesta porque no es de Nueva Canaria es de Nueva Canaria más las aportaciones que como he dicho han hecho pues casi mil personas que han contribuido en este contrato la presentación de la candidatura de Nueva Canaria encabezado por usted como candidata al ayuntamiento de doña Carmen Hernández es el día 8 de mayo en el teatro Juan Ramón Jiménez sí ahí hemos convocado bueno pues a la ciudad quienes quieran conocer a nuestros candidatos y candidatas a quienes quieran conocer el proyecto de ciudad que presentamos para el 24 de mayo y para un posible gobierno si contamos con el apoyo de la ciudadanía y efectivamente el día 8 de mayo están todos invitados aprovecho este medio para invitar a los ciudadanos y ciudadanas que quieran conocernos mejor y conocer a las 30 personas 29 más 30 en total que conformamos la lista y la candidatura de Nueva Canarias para el 24 de mayo el día 8 de mayo a partir de las 9 perdón las 8 de la noche en el teatro Juan Ramón Jiménez pero me gustaría en este caso poder adelantar no vamos a adelantar las 30 personas que conforman la lista de Nueva Canarias permiten ustedes que le adelante por lo menos el 50% de la lista y demos imágenes de esas personas y me gustaría que usted me valorara y nos comentara ahí tenemos el completo la formación ahí están las 30 personas bueno falta la compañera Pimpinela que se tuvo que ir en el momento de la foto usted como candidata por supuesto sí doña Carmen Hernández Diego Ojeda Diego es una persona conocida en la ciudad entrenador nacional de bala humano del Rocasa Minerva Alonso maestra de profesión y nuestra candidata número 3 Celeste López que bueno pues es una persona con experiencia en materia de gestión y con título bueno pues en administración y gestión de empresa una mujer que maneja además varios idiomas Tino Arencibia ha sido presidente del casino y bueno es licenciada en geografía y historia también fue concejal nuestro en la etapa anterior Marta Hernández primera vez que va en una lista electoral Marta es presidenta del patronato de fiesta de la concepción muy conocida en Ginámar por su trabajo en la fiesta Natalia Santana también es la primera vez que va en una lista electoral como verán llevamos a gente que nunca ha participado en lista licenciada en psicopedagogía y una mujer también comprometida Eloy Eloy Santana empresario de Telde también muy conocido porque su familia tiene pues una empresa desde hace mucho tiempo muchos años Abraham Abraham es un joven ingeniero del valle de Ginámar nacido y criado en el valle y es nuestro candidato de Ginámar chico joven y formado en el número 10 va Mari Carmen López una mujer conocida en el Lomo Magullo aunque vive en medianía porque ha sido durante muchos años la directora del colegio del Lomo Magullo en el número 11 Auri Saavedra Auri es trabajadora social y enfermera de profesión pero también es una forma parte de una asociación de protección de animales y es una mujer con una gran sensibilidad con el mundo animal Raúl Casorla es taxista de profesión durante más de 20 años acaba de acabar la carrera de Derecho pero él siempre me insiste yo soy taxista porque durante 20 años 24 he sido conductor del taxi de mi familia nuestro compañero Leo Hernández presidente de la asociación de vecinos de Melenara y activista social en el número 14 Joaquín Hernández Joaquín es un hombre un humanista profesor de religión licenciado en clásica un hombre muy comprometido con los valores y la educación en valores y muy conocido en Telde fue compañero mío durante muchos años como profesor en el Arencibia Gil porque le ha dado clase a media ciudad de Telde fue una lista donde como se ha visto combinamos la experiencia con gente más joven en los 10 primeros puestos hay más presencia femenina hay 6 mujeres y 4 hombres en ese sentido pues una apuesta firme por el papel de las mujeres en la política también es verdad que porque ellas son mujeres muy preparadas y capaces y también una apuesta firme en los primeros puestos de salida en los 10 primeros por una renovación importante hay varias personas que nunca han estado en ninguna lista y que nunca han sido concejales solo hemos sido concejales de gobierno tres personas Tino Arencibia Celeste López y yo el resto son personas que nunca han sido concejales de gobierno y algunos como los que indicaba antes Abraham Eloy Mari Carmen Natalia Diego ni siquiera han estado en una lista electoral en el caso de Diego estuvo de apoyo de reserva al final pero en el caso de las otras tres personas ni siquiera han estado en una lista con lo cual yo creo que es una candidatura donde mezclamos compromiso social todas son personas con una trayectoria de vida comprometida socialmente todo el mundo hasta la gente más joven Natalia no me dio tiempo a decirlo pero es vicepresidenta de la asociación Paquito Santana que una persona muy conocida en tele que tiene bueno la rotonda del calero del maestro del garrote es Paquito Santana fue su abuelo y ella lleva junto con otras personas esa asociación en defensa de proteger un deporte autóctono como es el garrote lo pongo como ejemplo porque todos y cada uno de ellos son personas que llevan una vida los más jóvenes más corta y los mayores más larga de trabajo y de compromiso social y creo que ese es el valor que aporta a esta candidatura aparte de su formación que casi todos ellos como hemos visto pues tienen estudios superiores algunos no pero todos tienen en común que para mí es lo más importante ser personas comprometidas trabajadoras y honestas que yo creo que es lo que necesita Telde para bueno pues abordar pues los muchísimos problemas que tiene la ciudad pero desde una visión positiva desde un contrato donde ya hemos definido la hoja de ruta el plan de actuación ese contrato será nuestra hoja de ruta nuestra tarea para los próximos cuatro años si tenemos responsabilidades de gobierno necesita la ciudad de Telde o demanda a los ciudadanos vecinos y vecinas de Telde honestidad y honradez las dos cosas yo creo que las dos cosas lo necesita la ciudad Telde ha sido durante la última década castigada por esa mala imagen que tiene fuera fuera de la ciudad en Canarias y fuera de Canarias incluso en la península y tenemos que limpiar esa imagen porque no es verdad porque en Telde hay muchísima gente la inmensa mayoría de los ciudadanos de Telde somos gente honrada que trabajamos y que lo único que hemos hecho en nuestra vida es trabajar e intentar hacer las cosas lo mejor posible por lo tanto tenemos que limpiar la imagen de la ciudad y para eso es necesario recuperar recuperar el orgullo de ser teldense para eso tenemos que y en nuestro programa electoral llevamos medidas para evitar que vuelvan a repetirse conductas poco honradas o conductas por lo menos sospechosas ante los juzgados de ser conductas deshonestas y eso hay fórmulas para hacerlo empezando por la transparencia la mejor manera para que todo el mundo haga bien su trabajo y no hagan cosas incorrectas es transparencia y la transparencia no me refiero solo a colgar cuatro cosas en la web en la web hay que colocarlo todo me refiero a transparencia incluso a la hora de que los ciudadanos sepan dónde están los distintos departamentos dónde se ubican los expedientes yo creo incluso que el primer gesto de absoluta transparencia debe ser la puesta en marcha del cubillo ¿por qué? porque ese es un edificio nuevo transparente con puertas y ventanas abiertas donde los ciudadanos vean lo que están haciendo los trabajadores públicos y donde no haya despachos cerrados ni con ventanillas ni con cortinas que se cierren sino todo abierto y que los ciudadanos sepan que los trabajadores municipales están ahí para defender el interés general y los políticos también ¿por qué en cuatro años se ha abierto ya y se ha puesto a la disposición de los usuarios? bueno se habría que preguntarle a quienes están en el gobierno me antecedía un miembro del gobierno el señor Pablo Rodríguez de Coalición Canaria que es miembro del gobierno sería bueno que él explicara a los ciudadanos por qué durante cuatro años han mantenido ese edificio cerrado y que por cierto lo que han hecho es robar parte del cableado de manera que ahora para abrirlo tendremos otra vez que reponer ese cableado habría que preguntarle al Partido Popular y a la alcaldesa y al señor Pablo Rodríguez por qué en estos cuatro años no han abierto ese edificio como ningún otro hay que recordar que también está cerrado el edificio de logística el centro de logística que es otra medida que llevamos en el programa el centro de logística del Goro es muy importante Telde yo no sé si los ciudadanos lo saben algunos partidos que se presentan nuevos en el aislamiento yo creo que les viene bien saberlo es un municipio una gran ciudad que tiene varios almacenes para mantener la ciudad tanto la concejalía de vías y obras que mantiene las calles el pavimento y parte del asfaltado tanto la concejalía de educación que es la que mantiene los colegios de la ciudad que son pues 33 colegios de infantil y primaria más otros edificios que aunque ya no son colegios con niños siguen siendo utilizados por colectivos y lo sigue manteniendo el ayuntamiento Telde mantiene también un edificio un almacén con personal de mantenimiento para mantener las instalaciones deportivas que parece que tiene poco mantenimiento pero está las grandes ciudades tienen todo eso centralizado en un gran edificio de logística primero porque así puedes poner en marcha una central de compra siempre es más barato comprar para toda una ciudad que que deporte compre el material de deporte educación el de educación y vías y obras el de vías y obras por poner un ejemplo pero además se controla mejor el material no es lo mismo controlar 3, 4 almacenes que controlar uno y en último lugar y lo que es igual de importante la eficacia es decir si tuviéramos un solo edificio con una planificación del trabajo de mantenimiento de la ciudad con un equipo humano coordinado por una serie de responsables de encargados y con una cabeza política para el mantenimiento de toda la ciudad se acabarían cosas como por ejemplo que un colectivo quiera hacer una actividad y a festejo le tenga que pedir una cosa a cultura le tenga que pedir otra y se tenga que mover por tres o cuatro concejalías o se den situaciones como festejo tiene vallas pero no se las presta a cultura cultura tiene megafonías pero no se la presta a festejo tenemos que acabar con esto el ciudadano necesita un único ayuntamiento que responda a través de una única ventanilla y de una única puerta a los problemas que presenta la ciudad o a las necesidades que a veces no son problemas sino se va a organizar un evento y no puede ser que el otro día algunas fiestas que se han organizado en la zona comercial abierta o algún evento con la zona comercial que no haya un motor para la luz y lo tengan que poner los comerciantes que no haya un escenario homologado o que el equipo de sonido lo tengan que encargar los comerciantes cuando estamos en una ciudad de más de 100.000 habitantes que debiera tener pues unas megafonías aptas para atender este tipo de eventos que menos parece que en cualquier otro municipio estas cosas no ocurren en el 2011 se hablaba de esa central de compra y en este caso quien presumía de que se iba a poner en marcha era Francisco López que no va a poder ahora tampoco ejecutarlo porque ya el Partido Popular no cuenta con él por lo que estamos viendo en las listas que han presentado ¿será realidad esa central de compra? porque en el 2011 lo decía el Partido Popular también hablaba de concentrar que no se podía comprar un paquete de folio era el ejemplo que ponía a largo decir como bandera que se compraba un paquete de folio con tres precios diferentes que había que centrar unificar en cuatro años no se ha hablado más de esa central de compra ahora se podría llevar a cabo nosotros lo llevamos en el programa es una petición además de los sindicatos y de varios vecinos y nosotros conocíamos la experiencia de la central de compra de Santa Lucía y de un centro de logística para mantener toda la ciudad y nos parece que hay que extrapolar eso a Telde Las Palmas funciona también en este sentido es obligado ya es que tenemos que empezar a funcionar como lo que somos somos una gran ciudad porque tenemos 103.000 habitantes es que hay que pensar que hay capitales de provincia en la península y son capitales de provincia que tienen menos habitantes que nuestra ciudad y no podemos seguir funcionando como si fuéramos un pueblo de 10.000 tenemos que dar ese salto hacia adelante es verdad que esto es fácil si hay un gobierno estable va a ser más difícil si tenemos otro tripartito otro cuatripartito más ocupado en ver cómo se llevan bien entre ellos que en resolverle los problemas a los ciudadanos yo lo digo con claridad porque estoy convencida de esto Telde necesita un gobierno estable y nosotros estamos trabajando para convencer a los ciudadanos de la importancia de respaldar a un proyecto con la máxima con el máximo respaldo posible yo no hablo de mayorías absolutas hablo de un gobierno estable que le dé estabilidad al municipio puede haber un gobierno estable con dos personas efectivamente con dos partidos me refiero pero tiene que ser estable tiene que estar ocupado y preocupado desde el minuto uno en resolver los problemas de la ciudad en poder abordar el problema del paro y del desempleo en poder abrir las escuelas infantiles en poder resolver el problema que tenemos en servicios sociales que están totalmente desbordados hemos visto en estos días un problema que ha tenido una trabajadora porque un usuario la ha lesionado tenemos que resolver este tipo de problemas y después un montón de problemas que tienen que ver con ordenar el ayuntamiento he nombrado inaugurar o poner en marcha el centro el nuevo ayuntamiento de Cubillo como he hablado del centro de logística pero también podríamos hablar por ejemplo que hay que reestructurar en profundidad el departamento de urbanismo no puede ser que la gente se nos vaya de tele porque tardamos en darle una licencia seis meses no puede ser hay que activar un departamento de urbanismo con una buena organización y en el programa y adelanto algunas de las cosas que presentaré el jueves proponemos que reestructurar el departamento de urbanismo y separar el planeamiento de lo que es actividades económicas y de lo que es disciplina urbanística de manera que tengamos tres grandes áreas planeamiento que tiene que ver con la gestión del plan general y con propuestas en relación al territorio que además nosotros proponemos en nuestro programa que vaya vinculado a medio ambiente es decir territorio y medio ambiente irían juntos y luego en el departamento de urbanismo puro y duro dejar solamente actividad económica todo lo que son licencias para nuevas actividades económicas y disciplina urbanística que es otro asunto importantísimo no funciona disciplina urbanística no se hace nada con todos esos centenares de solares que hay abandonados en nuestro barrio sucio en muchas ocasiones hay denuncias por ratas porque están pegados a colegios estoy pensando ahora en el solar de mar pequeña hay que actuar y para eso tenemos un departamento que se llama disciplina urbanística y los técnicos tienen que ir a esos solares tienen que levantar un acta y hay que decirle al dueño del solar que tiene que vallar y limpiar ese solar y si no cumple pues hay que aplicar la ordenanza que para eso la tenemos bueno el concejal de urbanismo que me antecedía decía reconocía en el pleno que había había quien hablaba de casi 100 expedientes de disciplina sin tramitar él negó ese número pero tampoco nos dijo cuánto le preguntamos cuántos expedientes de disciplina urbanística hay que están sin tramitar y no supimos la respuesta como en otras cosas que no nos responden pero eso es un asunto que los vecinos me plantean muchísimo este asunto el tema de los solares abandonados y sucios ha dado usted hemos hablado de deterioro y abandono y ya vuelto nuevamente los centros escolares estamos hablando del CIC de Juan Negrín en la remuda ¿por qué están tan deteriorados los centros escolares? bueno en estos cuatro años no se ha hecho nada en los centros educativos es verdad que nosotros en la etapa anterior invertimos más de 5 millones de euros todo sea cierto también porque nos apoyó el gobierno de Canarias con una con una importante aportación económica el ayuntamiento puso una parte pero el grueso lo puso el gobierno de Canarias hicimos un plan de mantenimiento de los colegios de Telde importante y pudimos pues desde cambiar los muros perimetrales de muchísimos colegios hasta repavimentar pues canchas en prácticamente todos los centros cerrar algunos patios comedores escolares que pusimos en marcha y así más de de bueno pues de 20 30 actuaciones en los diferentes colegios de la ciudad de Telde que además las tenemos apuntadas es decir que esto no 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 me lo saco de la chistera sino que tenemos porque nosotros nos dedicábamos a rendir cuentas a la ciudad periódicamente del trabajo que hacíamos en los colegios por tanto este gobierno en el 2011 se encontró unos colegios en buen estado pero claro los colegios hay que mantenerlos como nuestras casas hay que pintarlo de vez en cuando hay que arreglar las canchas que se van estropeando hay que reparar los muros etcétera eso se ha abandonado y bueno y tenemos las quejas en el Juan Negrín pero tenemos muchas quejas más que muchas veces no se hacen públicas pero no llegan a la oposición y lo que es más grave el ayuntamiento tiene la obligación y esa sí es su competencia de vigilar los colegios y de mantenerlos han habido como en el caso del Juan Negrín vigilantes que o se han jubilado o ha habido algún problema y no los han sustituido en ese sentido nosotros llevamos también en el programa un plan de mantenimiento de los colegios y de vigilancia para prevenir robos y el deterioro de los mismos usted lleva también en este caso la bajada de impuestos a empresarios que en este caso con esa bajada intenta que se comprometa a estos empresarios les incentive a la creación de empleo si hay que partir de la base que cuando se bajan los impuestos sobre todo en un momento tan duro para los empresarios como ahora estamos hablando del autónomo del pequeño y del mediano empresario no estamos hablando de las grandes empresas no estamos hablando de la grande superficie ni de las multinacionales estamos hablando de ese autónomo que tiene dos o tres trabajadores o de ese pequeño empresario que tiene pues 10, 12 trabajadores a estos empresarios en estos tres años el Partido Popular cosa paradójica que sea la derecha quien suba impuestos también lo ha hecho Rajoy les ha subido el IBI porque los empresarios pagan el IBI de su local de su negocio el impuesto de actividades económicas a los que facturaban pues más cantidad más de un millón de euros y otro tipo de impuestos que tienen que ver o de tasas como puede ser el agua la basura etcétera nosotros nos hemos comprometido a bajar el impuesto de actividades económicas a todos los empresarios desde el de que lo pague fundamentalmente a los polígonos industriales pero además hemos dicho que queremos generar empleo y que la única manera de generar empleo es estimulando al empresario y apoyándole y que una manera de apoyarlo es bajarle toda esta subida de impuestos que les ha provocado el Partido Popular pero además queremos sentarnos con ello y hacer algo que Antonio Morales y Agüime han hecho con éxito y también Santa Lucía algunas de las propuestas que llevamos están en marcha en Santa Lucía como por ejemplo la eliminación del precio por la licencia de apertura nos hemos comprometido a que aquellos nuevos empresarios que se coloquen en Telde no paguen la licencia de apertura la idea es sentarnos con esos empresarios y buscar una colaboración unos acuerdos mediante los cuales el empresario se comprometa a contratar a gente de Telde y nosotros nos vamos a comprometer a que poco a poco vamos a ir bajando los impuestos no lo podremos hacer todo de un tirón poco a poco pero comenzar con esa bajada de impuestos que empezaríamos como digo con el impuesto de actividades económicas con la eliminación de la licencia de apertura y también nos hemos comprometido a que el primer año a los nuevos autónomos bonificarles hasta un 50% lo que pagan de seguro de autónomo creemos que con eso vamos a animar a nuevos autónomos a que emprendan su negocio en Telde y no en otro lugar esto es una política que hace o que puede parecer que hace que vayamos a recaudar menos y a lo mejor es así el primer año pero que a la larga al aumentar la actividad empresarial vamos a recaudar más por la vía de impuestos pero no olvidemos esto va a ir vinculado a la generación de empleo cada persona que tiene un empleo es alguien primero que consume y por tanto reactivamos la economía porque para que la cafetería no cierre tiene que haber alguien que se tome el café por la tarde esto funciona así en nuestra economía de mercado y para que la tienda de zapatos no cierre tiene que haber alguien que vaya a comprar zapatos y para eso la gente tiene que trabajar pero además vamos a conseguir bajar la presión sobre los servicios sociales es decir en Telde se han multiplicado por cuatro las personas que van a los servicios sociales ¿quiénes son? pues todas estas personas que están desempleadas y que no cobran ninguna prestación si conseguimos bajar el paro si conseguimos que esos 15.000 desempleados que tiene Telde desempleada bajen también bajará la presión en los servicios sociales y podremos ayudar a esas otras familias que de entrada pues no puedan conseguir empleo por un montón de razones porque también hay personas que lo tienen más difícil por la edad porque no tienen formación o porque tienen un menor a su cargo o una madre con tres niños pequeños hasta que consigamos abrir las escuelas infantiles esa madre con tres niños pequeños va a tener dificultades de formarse y por tanto dificultades de emplearse para esa gente además de los servicios sociales nos hemos comprometido a poner en marcha un plan de empleo especial mayores de 45 años hombres y mujeres personas con discapacidad personas en riesgo de exclusión social para eso nos hemos comprometido a poner más dinero del ayuntamiento pero además pues contamos con el apoyo de Antonio Morales que ya hoy presentaba dos propuestas muy interesantes primero poner 5 millones para Planeta Empleo y multiplicar por 10 lo que pone el Cabildo en materia de empleo Telde por población será uno de los municipios beneficiarios junto con Las Palmas porque somos el segundo municipio más poblado y con más paro por tanto tenemos pues más posibilidades de conseguir fondos del Cabildo si Antonio Morales es presidente del mismo pero además también se ha comprometido a poner en marcha fondos y recursos para atender a la pobreza y la exclusión por tanto todas nuestras medidas es verdad que van en coherencia con lo que nuestro partido defiende en el Cabildo y en el gobierno de Canarias no olvidemos que Román Rodríguez también se ha comprometido a poner en marcha si llega al gobierno de Canarias como presidente ayuda una renta básica para esos casi 50.000 hogares que hay en Canarias donde todos los miembros están en paro para que cada uno de esos hogares por lo menos reciba una renta que le permita vivir con dignidad y llegar a fin de mes uno de los principales problemas que también están teniendo por parte de la administración los usuarios y hablamos de la empresa que actualmente lleva la gestión del cobro de los impuestos y tasas en tel de valora muchos ciudadanos están descontentos muchos ciudadanos están pagando intereses por mala gestión por parte de la misma empresa notificaciones que no le llegan tiempo y forma y ahí se mete la desidia porque eso le puede costar hasta la eternidad en presentarlo en la reclamación se va a tomar medidas sobre esta denuncia que constantemente los usuarios los ciudadanos y vecinos de tel están siendo afectados por esta mala gestión si la empresa Valor ha demostrado nosotros lo dijimos en su momento que ha sido negativa para la ciudad de Telde por dos cosas primero por lo que usted plantea es decir porque su mala gestión luego la pagan los ciudadanos pero además porque ha sido poco eficaz en la recaudación antes nombraba algunas medidas que algún ciudadano que me escucha puede estar pensando bueno y de dónde van a sacar el dinero para bonificar a los autónomos que estamos hablando de una partida finalista no he puesto la cantidad pero no estamos hablando de bonificar a el infinito de los nuevos autónomos ojalá hubiese una lista de cientos de autónomos por ejemplo Santa Lucía en el último año ha bonificado a 99 es decir una partida finalista que cuando se acabe pues llega hasta el último autónomo que llega a tiempo hay un mecanismo importantísimo donde las empresas de recaudación juegan un papel crucial que es la eficacia de la recaudación que quiere decir que pague todo el mundo no que pague más el que ya paga que es lo que han hecho asfixiar impuestos a los que ya pagaban subiéndonos el IBI o subiéndonos otros impuestos sino que pague todo el mundo y en eso es muy importante por ejemplo recuperar todas esas casas o locales que son muchísimos en Telde que no pagan el IBI que no pagan la contribución en eso Valora ha demostrado que no es una buena empresa un dato dato del gobierno de Telde en el último año solo han conseguido rescatar locales y casas que no pagan en el IBI 200 viviendas entre locales y viviendas cuando se sabe porque lo dice catastro que en Telde hay más de 10.000 unidades catastrales es decir viviendas o locales que no pagan el IBI y por tanto es una empresa que no recauda bien al que no paga pero que al que paga le está provocando todos esos perjuicios nosotros vamos a recuperar el control de la recaudación es el ayuntamiento y los funcionarios quienes tienen que controlar la recaudación la recaudación es muy importante porque es la vía de ingresos de un ayuntamiento pero además es muy importante porque no debe ser un arma contra los ciudadanos y debemos ser comprensivos con la realidad de cada ciudadano no puede ser que la gente que no puede pagar la contribución se le aplace con interés hay que aplazárselo pero sin interés y tampoco puede ser que la familia con poquísimos recursos no se le pongan algún tipo de descuento a la hora de pagar su contribución vamos a recuperar si somos gobierno la empresa de recaudación y vamos a buscar un modelo recaudatorio que sea eficaz pero justo y que no asfixie a los ciudadanos con impuestos no se ha jugado con digo dice piensa más y aceptará como a la fe a la hora de presentar y lo vuelvo porque me ha preocupado mucho esos datos de ejecutar esos recibos con direcciones erróneas que después viene con apremios Valora está demostrando ser una empresa que es una empresa pública dependiente del cabildo que lo único que le interesa es recaudar y le da igual como y a quien pero hay ciudadanos permíteme que le diga doña Carmen ciudadanos que tiene que todos los años presentar un recurso porque le viene por parte de Valora el cobro de un solar que hace 20 años que no es de él pero 20 años tiene que ir diciéndole oiga mire que esto ya no es mío pero no de ahora es que hace 20 años atrás pero es que se lo dije el año pasado pues Valora vuelve nuevamente a colárselo es lo que yo quiero decirle que es una empresa que no hace bien su trabajo o lo hace con mala fe es decir es que no entiendo porque se puede ser mal gestor es que nosotros creemos que es una empresa que no está preparada por una ciudad de 100.000 habitantes es que una ciudad de 100.000 habitantes necesita una empresa experta en esta materia y que haga un trabajo adecuado y que no vaya contra los ciudadanos aquí por eso yo le decía que lo único que le preocupa es recaudar entonces le da igual si se equivoca con tal de recaudar más es que por parte también del coordinador de economía de hacienda tampoco atienda a los ciudadanos que quieren ponerse y presentar esas alegaciones y denuncias me consta que hay incluso le ha pedido un vecino y una vecina le ha pedido cita al coordinador de economía de hacienda don Darío López en el mes de enero y estamos ya que se termina bueno yo creo que ya no lo va a atender porque ya se acaba la legislación se puede tardar hasta cuatro meses para poder atender un vecino no debe ser así y menos una persona que está puesta ahí supuestamente como técnico en la materia para justamente atender todas estas situaciones no se justifica en cualquier caso nosotros lo que decimos es el ayuntamiento tiene que controlar a la empresa que lleve la recaudación la que sea la tiene que controlar y eso significa reunirse periódicamente el ayuntamiento y vigilar como está haciendo su trabajo y tener algún sitio donde los ciudadanos puedan presentar sus reclamaciones pero no a la empresa al ayuntamiento y que el ayuntamiento defienda a los ciudadanos es que el ayuntamiento el señor Darío y los funcionarios trabajan para los ciudadanos no trabajan para Valora entonces deben defender a los ciudadanos lo que pasa que es verdad que esto no está funcionando así y bueno nosotros creemos que hay que cambiarlo pero tendremos que hablar largo y tendido de este tema y de otras cuestiones más en este caso ese contrato que el próximo jueves a las 10 y media de la mañana presenta ya públicamente a los vecinos y vecinas de esta ciudad de Telde y que todos quienes los quieran consultar lo van a poder ver en la web de Nueva Canaria www.nctelde.org a partir del jueves estará el contrato completo y verán las medidas concretas para cada área desde educación hasta urbanismo hasta recaudación esto es este jueves creo que el día el próximo jueves el siguiente jueves el día 8 en el teatro Juan Ramos Jiménez a partir de las 8 de la noche la presentación de la candidatura de Nueva Canaria y su candidata a la alcaldía de la ciudad de Telde Doña Carmen Hernández gracias por estar con nosotros gracias buenas noches nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV muchas gracias gracias por estar con nosotros un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal!